Un corazón de madera te voy a mandar a hacer Que ni sienten ni padecen, ni saben lo que es querer Y un corazón de madera te voy a mandar a hacer Que ni sienten ni padecen, ni saben lo que es querer Porque para amar hay que sentir y para querer hay que saber Le falta el corazón para que puedas sentir Que aprendan a querer Y un corazón de madera te voy a mandar a hacer Que ni sienten ni padecen, ni saben lo que es querer Un corazón de madera te voy a mandar a hacer Que ni sienten ni padecen, ni saben lo que es querer Y un corazón de madera te voy a mandar a hacer Que ni sienten ni padecen, ni saben lo que es querer Porque para amar hay que sentir Y para querer hay que saber Le falta el corazón para que puedas sentir Que aprendan a querer Y un corazón de madera te voy a mandar a hacer Y un corazón de madera te voy a mandar a hacer Que ni sienten ni padecen, ni saben lo que es querer Ni saben lo que es querer Ni saben lo que es querer Muchísimas gracias Que si no me lo diga le multiplique Gracias Medellín